Según ellos, todo esto es anterior a septiembre de 2001. Ya habían empezado antes, solo que estábamos adormilados. Richard Perl probablemente argumentará que esa guerra ya había sido declarada. Habían atacado el World Trade Center, nuestras embajadas, y toda esa retórica sobre el fundamentalismo armado llevaba un tiempo yéndose. ¿Muerte a los judíos? ¿Muerte a los norteamericanos? ¿Muerte a los infieles? ¿Muerte a los cristianos? ¿Muerte a los europeos? El discurso venía a ser, es hora de despertar. ¿Muerte a los cristianos? 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 Los neoconservadores tienen perfiles profesionales variados. Pueden ser periodistas, profesores de universidad, investigadores e incluso abogados, y su carrera se divide en varios periodos. En algunos periodos su partido, digamos, su red de alianzas está en el poder y pueden trabajar para la administración, y en otros siguen ejerciendo su profesión, a menudo convirtiéndose en comentaristas de la vida política estadounidense, principalmente sobre política exterior, y algunos de ellos se refugian en los famosos think tanks estadounidenses, que son un tipo de universidad sin estudiantes o un centro de investigación que se convierte en un puente entre las universidades que se consideran demasiado académicas, y el mundo de las decisiones políticas. El Código Tributario estadounidense contiene una sección que establece la posibilidad de crear organizaciones educativas sin ánimo de lucro, cuya intención sea promover el intercambio de ideas y el debate. No están afiliadas a ningún partido político, y por supuesto no tienen el derecho a ejercer presión política, ni en el Capitolio, ni ante el Congreso. Normalmente son intelectuales y funcionarios políticos que crean una organización para promover sus propias ideas, para hacérselas llegar tanto al público como a los dirigentes, y así tratar de influir sobre la opinión pública. Cada think tank emplea diferentes métodos. Nuestro mecanismo habitual es un corto memorándum que se envía por fax o por e-mail a los líderes de opinión. Miembros de la administración, escritores políticos, miembros de otros think tanks, periodistas, miembros o personal del Congreso. Si se hace lo suficientemente bien, la gente lee el memorándum, lo archiva y puede que lo utilice para escribir un comentario político o que lo cite en un debate público, en el Congreso o en la administración. Nuestras contribuidoras principales son las que en los Estados Unidos llamamos fundaciones filantrópicas. En general son familias o empresas que crean una fundación para distribuir los fondos a organizaciones sin ánimo de lucro, como la nuestra. Recibimos dinero de varias fundaciones diferentes. Según mi experiencia, nunca tratan de dirigir nuestras ideas, pero eso no impide que decidan dejar de financiarnos por nuestras opiniones. Por ejemplo, a finales de los años 90, éramos uno de los pocos think tanks conservadores, más bien el único que apoyaba la intervención en los Balcanes, es decir, que apoyábamos al presidente Clinton, mientras que los republicanos del Congreso estaban en contra. Eso nos hizo perder dinero de las fundaciones. Algunas fundaciones conservadoras quisieron saber por qué habíamos tomado esa decisión. Se lo explicamos y nos respondieron que de acuerdo, pero no nos dieron más dinero. Este edificio está bien situado. Por una parte, por su fácil acceso a los edificios gubernamentales que lo rodean, pero también porque está en pleno centro de Washington. Nuestra organización tiene su sede aquí porque nuestro director general también es el redactor jefe del Weekly Standard y tiene que andar siempre corriendo de un lado para otro, constantemente. Así que la razón por la que yo estoy aquí es que él está aquí. Estudié y me doctoré en filosofía en Harvard. Ejercí de profesor durante varios años en la Universidad de Pensilvania. Trabajé para Bill Bennett cuando fue ministro de Educación. Trabajé para la primera administración Bush y después me lancé a la política. Justo en ese momento mis colegas y yo creamos el Weekly Standard en 1995. No me considero un periodista, sino más bien un miembro del gobierno. Fui profesor durante un tiempo. Trabajé en el gobierno y ahora soy redactor jefe. En mi juventud leía Camus y eso me influyó porque era lo opuesto a Sartre, cuya visión del liberalismo y de la modernidad era más compleja. Pero yo diría que ese pensamiento era una forma de progresismo liberal convencional demasiado simple para mí. Tuvimos que retroceder en el tiempo y aprender de otros pensadores como Tocqueville, los padres fundadores de los Estados Unidos, John Locke, algunos filósofos griegos, Leo Strauss o incluso pensadores religiosos. Ya no podíamos decir que la historia iba en una sola dirección y que podíamos ser unos felices e ingenuos progresistas. Creo que esa era la sensación de la mayoría de los neoconservadores. Por supuesto con diferentes ramificaciones y matices. Algunos estaban interesados en la política exterior, otros por las tradiciones culturales, otros en la política interior, etc. Es divertido e irónico porque hablamos de un pequeño grupo de personas que quizás refleje mejor la opinión de los norteamericanos que otros partidos políticos más grandes y mejor organizados. Los estadounidenses tuvieron más tiempo para pararse a pensar, algo que no tienen porque trabajan, se ocupan de sus familias, educan a sus hijos. Si tuvieran más tiempo acabarían por convertirse en neoconservadores por puro instinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!